Hola amigos, ¿se acuerdan del Club de Talentos CCU Televisión? Ya están abiertas las inscripciones, ya se pueden inscribir, ¿dónde? En www.ccutelevisión.com Si se la aprendió, www.ccutelevisión.com Ahí nos vemos con mucho cuy ¡Sabor! Hola gente bonita, les habla Nática Icedo, aquí desde París, la ciudad Luz Estoy muy contenta porque les voy a presentar a Ela Kone Estamos en el Arco del Triunfo, este monumento que fue creado por orden de Napoleón Bonaparte en 1806 Después de la batalla de Austerlitz Ela, cuéntanos, ya que estamos en la ciudad del arte, de la música, del amor, de tu proyecto musical Hola Nati, muchísimas gracias por tenerme aquí hoy Y muchas gracias a todas las personas de CCU News por estar viendo esto y por este momento tan especial Y apoyando el talento, queremos saber un poco de tu proyecto musical, cómo comenzó, en qué va, cuéntanos un poquito Bueno, pues mi proyecto musical empezó desde que yo era muy joven Desde muy pequeña siempre me había llamado muchísimo la atención todo lo que tenía que ver con el arte, la música Siempre me había gustado cantar, recuerdo muy bien en mi familia, todo el mundo es bastante artístico Y en los karaokes familiares siempre solía ser yo la primera en ponerme en fila Me encanta el canto y bueno, cuando fui creciendo empecé a desarrollar un poco más de interés por el tema de la música, el piano, la teoría Y bueno, ahí fue un poco como empezó mi carrera musical Bueno, pues yo tengo un primer sencillo que salió en 2020 Se trata un poco sobre el tiempo, se llama Time Melancholy Es una canción en inglés en la que mi inspiración fue la pandemia La incerteza que tenemos de muchísimas cosas filosóficas y los problemas que cada uno tenemos personalmente Mi género favorito es el rock, entonces bueno, siempre me he querido mover un poco por ahí Fue mi primer sencillo llamado Time Melancholy, salió en 2020 en pandemia Y bueno, habla un poco sobre las preocupaciones que tenemos del tiempo Y bueno, ese año que fue tan pesado para todos nosotros, esa fue un poco la inspiración Y bueno, en este momento estoy trabajando en hacer cosas un poco más experimentales Quiero mezclar géneros diferentes, rock, que es mi género favorito inicial Y bueno, me gusta muchísimo la electrónica, entonces quiero empezar a moverme un poco por ese camino Poder experimentar mezclando sonidos, sintetizadores, instrumentos Y bueno, para inspirar personas y mostrar algo que siento Bueno Ela, pues muchísimas gracias por estar en CCU News, en el Club de Talentos Y esperaremos un poco más de esa música tan maravillosa que tienes para nosotros Muchísimas gracias a ti Nati y pues gracias a todas las personas de CCU News por tenerme acá hoy ¡Suscríbete al canal!